Miren, invitados estelares en esta cocina, la receta dulce de este capítulo, que no necesariamente es dulce, vamos a hacer una receta para ustedes, criaturas. Para todos aquellos perritos alérgicos a la proteína del pollo o de la carne, vamos a hacer este, y por otro lado, para los más mañosos, vamos a hacer unos de pollo. Vamos partiendo, agregando en cada uno de los bowls, la mitad de la zanahoria y la mitad del pollo, en tu casa. Un huevo por cada uno, o sea, si es que van a hacer más cantidad en las casas. La miel es un preservante natural, que nos va a ayudar a que nuestro snack nos dure un par de días más. El aceite de coco, aceite de oliva o mantequilla sin sal. Una cucharadita de cada uno. Y vamos a agregar harina de avena. Vamos a 180 grados por 20 minutos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!